Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo dentro de mi curso Cómo controlar la ansiedad, el curso que tengo gratuito para todos los suscriptores de mi canal de YouTube. Mi nombre es Luis Garre y hoy vamos a hablar de cómo romper el bucle de la ansiedad y de los pensamientos obsesivos. Quiero hablaros de formas, de estrategias para romper ese bucle cuando nos encontramos prisioneros de pensamientos negativos, perjudiciales debidos a la ansiedad. Quiero que entendáis que cuando nos encontramos en pleno proceso de ansiedad, pues nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, pues se encuentra alterado para que lo entendáis, ¿vale? Estamos más nerviosos de lo normal y por lo tanto la mente no juega muchas malas pasadas. La mente juega en nuestra contra cuando pues comienza a generar pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, principalmente enfocados en algo que nos pueda ocurrir malo, en que podamos enfermar, que nos pueda suceder a nosotros o a seres queridos algo negativo, algo perjudicial. Son pensamientos totalmente irracionales porque incluso cuando nos encontramos en pleno proceso de ansiedad, podemos llegar a tener pensamientos como incluso plantearnos si nos estamos volviendo locos y si la realidad es la que es o es algo imaginado. Al fin y al cabo son pensamientos, como os digo, que nos llevan al extremo, nos llevan a preocuparnos en exceso por lo que nos pueda ocurrir y al final pues son miedos, son miedos que vienen a consecuencia de los propios estados de ansiedad, de esos altibajos emocionales, de nuestro estado de nerviosismo, pues que al final hace que esa herramienta que es nuestra mente pues acabe pues actuando en nuestra contra y generando este tipo de pensamientos. Debemos de saber, ser conscientes de que es muy importante no dejarnos, no identificarnos con esos pensamientos, saber que pues que es un proceso, que estamos dentro de un proceso de ansiedad, que nuestra mente no está pensando correctamente, no debemos de dejarnos llevar por ellos, no debemos de identificarnos con esos pensamientos, debemos de entender que son totalmente irracionales, que son falsos, que lo que ya he dicho muchas veces, pero es así, nuestra mente cuando tiene ansiedad piensa mal y la imaginación, los pensamientos que creamos nunca tienen nada que ver con la realidad, con la realidad que ocurre en nuestra vida. La realidad siempre es mucho más benevolente que nuestros pensamientos obsesivos cuando se encuentran influenciados por la ansiedad. Una vez que sabemos y gracias a la sabiduría espiritual y que cuento en mi curso sobre la paz interior, gracias a la conciencia, una vez que sabemos quiénes somos y quiénes no somos, es más fácil pues no identificarnos, no apegarnos a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Yo siempre hablo de que en la realidad que vivimos en esta vida física se encuentra el yo esencial que es nuestra consciencia y el yo terrenal, el yo superficial que lo forman nuestro ego y nuestra mente pensante. Es muy importante saber que nuestro ego y nuestra mente no somos nosotros, no es ese observador porque nosotros realmente somos el observador que es consciente, que se da cuenta que tiene un ego, que tiene una mente como herramienta y que se encuentra detrás de su propio ego, de su propia mente observando, contemplando la vida y viviéndola en definitiva. La consciencia es lo que más se aproxima a quienes somos en realidad porque la consciencia simplemente trata de ser, de ser consciente sin opinar, sin juicio, sin juzgar a nadie ni a nada, simplemente experimentando la vida. Cuando entendemos esto sabemos que no somos nuestra mente pensante, es más fácil separarnos de esos pensamientos obsesivos e intentar saber que no nos van a llevar por el camino que ellos quieren llevarnos. Entender que bajo un proceso de ansiedad nuestra mente no piensa todo lo bien que debería pensar y todo eso se va corrigiendo por supuesto cuando vamos reduciendo nuestro nivel de ansiedad, cuando vamos haciendo técnicas de relajación, de meditación, vamos incluyendo hábitos de vida saludables en nuestra vida, vamos entendiendo el proceso de la ansiedad, así es como comenzamos de nuevo a pensar correctamente. Para romper el bucle de estos pensamientos obsesivos o para romper el bucle de un nivel alto de ansiedad cuando nos encontramos dentro de ese nivel alto, incómodo, que nos está generando malestar interior, yo recomiendo cambiar rápidamente de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que a mí me ha funcionado muy bien y que funciona muy bien por lo que me dicen las personas que contactan conmigo, que experimentan este tipo de estrategias, os explico para que la entendáis. Cuando me encontraba en una situación donde mi nivel de ansiedad estaba alto, estaba subiendo y estaba realizando cualquier actividad determinada o me encontraba simplemente en mi casa, en el salón, sentado y estaba notando como ese nivel de ansiedad subía, rápidamente la forma de romper el bucle es realizando una acción física totalmente distinta a lo que estás haciendo en ese momento. Si la ansiedad estaba generando en una habitación de mi domicilio, sentado en el salón por ejemplo, lo que hacía era coger irme a la calle a caminar, salir a que me diera el aire, a respirar un poco el aire fresco, salir a caminar media hora, una hora, salir a hacer ejercicio físico, cambiar totalmente, cambiar totalmente de entorno, de actividad, como digo, de acción y así era como mi mente pues se distraía y rápidamente se rompía ese bucle porque al final son bucles de pensamientos, de pensamientos negativos los que nos van generando pues ese esa elevación del nivel de ansiedad. Por eso cuando cambiamos de acción completamente, cambiamos de lugar, hacemos algo totalmente distinto. Os he puesto el ejemplo de estar en casa con ansiedad de salir a la calle a caminar, pero se puede, este ejemplo se puede extrapolar a muchas otras situaciones y acciones que podéis estar imaginando, pero creo que entendéis perfectamente lo que lo que os quiero decir, pues ahí es donde nuestra mente rápidamente pues cambia, cambia ese patrón de pensamiento y comienza a pensar en otra cosa porque ya está experimentando otra cosa distinta, estamos haciendo otra cosa distinta, estamos viendo, estamos observando, tenemos, están entrando estímulos distintos por nuestros sentidos físicos y así es como se rompe rápidamente el bucle de la ansiedad y baja de nuevo nuestro nivel de ansiedad. Si la ansiedad está ocurriendo en un sitio cerrado, por poner un ejemplo, en un bar, en un lugar público, pues el hecho de salir a la calle, el hecho de salir a caminar, llamar por teléfono a un amigo o a una amiga para hablar con él o con ella, va a hacer que rápidamente rompamos ese bucle de ansiedad y de pensamientos obsesivos. El ejercicio físico también va muy bien cuando estamos generando ansiedad y queremos romper ese bucle, el hecho de ponernos a hacer ejercicio físico, pues va a hacer que de forma también muy rápida se rompa el bucle de la ansiedad. Estas estrategias funcionan bastante bien y las vamos experimentando poco a poco y vamos viendo cómo la ansiedad realmente es una fantasía mental que nosotros mismos vamos construyendo, vamos alimentando y que nosotros mismos somos capaces de poner fin y de cambiar totalmente, de pasar a hacer otra cosa y de poner fin a esos pensamientos. Son las estrategias, son las recomendaciones que quiero daros a la hora de romper el bucle de la ansiedad y de los pensamientos obsesivos. Con esto me despido, nos volvemos a ver muy pronto, dejarme vuestros comentarios como siempre debajo del vídeo y os contestaré a todas vuestras dudas de forma personal. Un abrazo, ser felices y hasta la próxima.